Vamos, vamos, ya, ponte, vamos a pasear. Ponte, 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 vamos, vamos, ya, ponte, 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 vamos, ponte, 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 vamos, yo me voy sola, ay, yo ya lo sé, me voy sola, ponte. ya, puante puante a ver, hay todo ahí afuera ya, vamos ponis oye, ven acá para eso nomás quieres salir tú, ¿no? ay, ahorita me lo van a meter en un bolso salta, salta, salta la vuelta, la vueltecita acá, pues hija ven salta, 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 salta salta, salta, salta ¿quieres esto? ya, salta salta, 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 salta salta, salta salta, salta ven acá salta, salta salta, salta salta, salta ¿quieres más? ¿quieres esto? ¿quieres? no salta, eso, eso, eso eso, 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 eso da la vuelta, salta salta, salta, salta salta, pues hija salta Esa, salta, salta, salta.. Echete, 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 echete.. Pues si miena te volará.